¿Dónde está? ¿Arriba? ¡Oh! ¡Receta! Por favor Vale Vamos a nadar un rato Ah, ok Cuando tengamos que ir a carrera Vamos a hacer Tremenda farmeadita de herrería Otra vez Vamos a ir a carrera blanca Un segundito Ya estamos aquí Dime He estado buscándote Tengo algo que se supone Que solo te puedo dar a ti En mano Vamos a ver Parece que ya está Tengo que irme Vale Estoy arco de esperar Vale Cuando vamos a ver algo de acción Sí, sé a lo que te refieres Esperamos ¿Qué 워낙? ¡Gracias! ¡Venga! ¡Venga! Vale ¡Venga! ¡Venga! ... ... ... ... Cuando el imperio se rindió ante el dominio de Aldmer, nos deshonró a todos. He dicho que van a reorganizar la guerra. Una especie de cazavampiros que operan. No lo tienes. ¿Por qué corto? Pero tengo derecho a mirar, ¿no? No estoy haciendo nada a nadie. ¿Quieres más baños que paro? Soy el comandante de la base de la guerra. Voy bien, Partic. Vale. Yo no estoy haciendo nada. No estoy haciendo nada. Hasta que no tengamos la herrería al nivel 100 prácticamente, podemos hacer el legendario El encantamiento El encantamiento ¡Pam pam pam pam! ¡Pam pam 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 vale eh, 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 no Venga, el 99 Debería quedar tan cerca, en serio Hombre, no Vale Te has portado bien contigo Eso ya es algo Venga Que ya estamos Ah, todavía no ha cerrado Seguro que encuentras lo que andas buscando Si no, dime no Todo está Avalorios, Bagatenas Y esa clase de cosas Vuelve cuando quieras Si lo que quieres es vender Bueno, de todo un poco Recuerda, te ofreceré los mejores datos sobre... ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Oh, no... Vale... Perdón, ya me iba, ya me iba... A ver... ¿Dónde vas? No te vayas para allá... Vuelve cuando quieras... Si lo que quieres es vender... Hay quien dice que son basura... Para mí... Son tesoros... No te vayas... No te vayas... No te vayas... No te vayas... Te ofreceré los mejores datos o moriré en el intento... No te vayas... Por si acaso... No te vayas... 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 Hay quien dice que son basura Para mí, son tesoros De acuerdo Soy todo Echa un vistazo Pam, 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 pam Pam, pam 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 Ajá Bueno, de todo un poco Hostia, Clara, espérate, corte horta Cárgalo con esto Tienes algo que Avalorios, vagateras Esa clase de cosas Y ya se ve ¿Qué? Tienes algo que